¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve vida mía! ¡Y es el grupo! ¡Universo! ¡Sí mi amor! ¿Sabes por qué? ¡Porque te quiero! ¡One, two, three! ¡Universo para ti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con mucho sabor! ¿Cómo quieres mi vida? Que a ti yo te olvide Que amarte es mi condena Que amarte es mi condena ¿Cómo quieres cariño? Que a ti yo te olvide Que amarte es mi condena Que amarte es mi condena Me dejaste Me engañaste Despreciaste Ay, nuestro amor Me dejaste Me engañaste Despreciaste Ay, nuestro amor Como dice Como suena ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Para ti, para todos, para todas Cómo quieres mi vida, que a ti yo te olvide Si amarte es mi condena, si amarte es mi condena Cómo quieres mi cariño, que a ti yo te olvide Si amarte es mi condena, si amarte es mi condena Me dejaste, me engañaste, me despreciaste Ay nuestro amor, vuelve, 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 a mi lado vuelve Vuelve, 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 amorcito vuelve Vuelve, 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 a mi lado vuelve Vuelve, 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 amorcito vuelve Y vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve